Ay no, David, mira ese, mira ese. Uy, ahí está, buenísimo. Ese, sí, sí. Recicladores, buenísimo. Ese sí está. Innovador, innovador. Increíble. ¿Cómo estará de bueno el trancón que hasta los motociclistas andan ahí trancados? Ay, yo una vez, a mí me mandó Iván o alguien, no sé quién. Dos hombres cargando un poste larguísimo. Uno en bicicleta adelante y el otro atrás. Y lo llevaban en el hombro. Pero era larguísimo. Era poste o un aguado, a lo que fue. Un aguado, sí. Chistosísimo se veía, pero ahí iban. Al puerto, voy a ver a un señor caminando como a 20 metros del hombro. Igual ahí. Y alguien le pregunta al de atrás, oiga, ¿usted por qué va detrás de ese señor? Y el tipo mira y dice, oiga, ¿cuán se robaron la guada?